hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal divo neos en esta ocasión les traigo un diseño gótico este diseño me lo pidió una suscriptora hace ya algunos días pero hasta ahora se los pude subir este es el pincel número 8 de frida carlo con el cual vamos a estar aplicando estas uñas en esta ocasión vamos a estar utilizando solamente el acrílico negro y este es el pegamento de foil para el que uso yo para pegar el foil perdón es de la marca linda neos esa marca o esa página la pueden encontrar en internet así como se las acabo de mostrar así como se las acabo de pronunciar linda neos y pueden checar sus productos estos son algunos fue de esa misma página así que también se los pueden encontrar ahí en esa página toda esta variedad de fue hay muchos 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 más pero pues aquí en este momento solamente les quise mostrar a esos aunque no los vamos a estar utilizando todos aquí ya como pueden ver yo ya tengo la uña previamente preparada y aquí vamos a empezar a aplicar el color negro desde área cutícula llevándolo del lado al lado del lado al lado perdón y difuminando lo ligeramente hacia punta recuerden que cuando van a poner un acrílico muy pigmentado como en este caso este color negro hay que cubrirse su uña natural con una capita de acrílico acrílico cristalino para no llegar a pigmentar la uña de su clienta o la misma de ustedes también recuerda que el acrílico cristal te va a ayudar a que es tu acrílico de color se te adhiera mucho más y tus uñas sean más duradera claro está si hiciste una preparación una buena preparación para ella pues bueno aquí ya puse la segunda perla en el área de peralte y vamos a poner otra más en el área de cutícula para terminar lo que es esta aplicación en esta uña que es el dedo meñique y así es como va a quedar la aplicación como te dije al comienzo todas las uñas van a ir van a ir del mismo tono te las voy a estar mostrando de una por una y este espero que te guste este diseño también les quiero decir que les voy a estar subiendo un vídeo de los productos que utilizo para preparar mi uña para no tener para no tener levantamiento para tener una buena aplicación les voy a estar mostrando desde el pincel hasta el primer y todo lo demás que yo utilizo va a ser el próximo vídeo aún así también tengo otra petición de una chica que es otro diseño pero lo voy a estar subiendo creo que mañana bueno no sé cuándo se suba este vídeo porque aquí yo lo subo de madrugada y pues les voy a estar subiendo otro vídeo también para mostrarles los productos que utilizo ya que muchas chicas me han estado pidiendo como pueden ver aquí ya pusimos toda la aplicación en esta uña que es el dedo del anillo y aquí vamos a continuar con el dedo del medio de nuestra mano aquí vean cómo yo aplico el acrílico en área de cutícula lo voy llevando poco a poco de lado a lado dándole ese redondez donde va al área de cutícula para que nos quede muy muy bonito y las uñas se nos vean muy preciosas chicas recuerden que ustedes deben de ser detallistas con su trabajo para que sus clientas vuelvan pero recuerden que no nomás deben de ser detallistas también deben de ser una buena aplicación en lo que es y una buena preparación en lo que es la uña natural aquí como pudieron ver puse la última la perla en el área de peralte y después vamos a poner una última perla creo en el área de punta la vamos a estar difuminando ligeramente hacia área de cutícula y recuerden que estos diseños que yo les muestro aquí en mi canal ustedes los pueden realizar en cualquier tipo tipo de uña en cualquier punta ya sea cuadrada coffin estileto almendra o cualquier punta que ustedes quieran en el tamaño de uñas que ustedes están más acostumbrados a traer ya sea desde el número 1 hasta el número para el para hasta las más largas pues recuerden que yo les muestro estos diseños así con las uñas largas para poderles poner alguna decoración extra para que el diseño luzca un poquito mejor pero ustedes la pueden hacer en cualquier uña la pueden recrear el diseño lo pueden compartir también eso con eso me ayudarán me ayudarían a mí muchísimo compartiendo el diseño para que más gente llegue a este canal y se una a esta familia de divoneos y bueno aquí vamos a empezar a encapsular yo aquí estoy mojando lo que es la base de la uña para que el momento de encapsular no me queden esos grumos blancos ni esas burbujitas aquí vamos a poner la primer perla como pudieron ver en el área de cutícula y después ligeramente la vamos a difuminar hacia punta recuerda encapsular lo mejor o lo más parejo que puedas para que el momento de limar no te lleves mucho tiempo y no pierdas ese tiempo tan valioso que es para los que aplicamos uñas acrílicas y no tengas tanto o sea no tengas demasiado tiempo a tu clienta ahí sentada que recuerden que lo que más queremos es que las clientas entren y salgan al igual que las clientas entre más rápido más contentas aquí vamos a empezar a limar primeramente por faldones con esta lima 100 100 de fantasíneos que son las limas que utilizo después le vamos alineamiento a los laterales después punta y por último una lima envolvente para darle estructura a la uña después de esto de aquí de limar chica recuerden que hay que pulir también bueno ya por tanto que me han dicho que este a varias se les craque la el gel finalizador cuando pulen muy bien pues bueno ahora si quieren no pulan tanto miren ahora yo solamente voy a pulir con este lado de la del buffer o creo que limo con los dos pero no le doy tanta 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 limada que les que al momento de verdad de enseñarles cuando termine de pulir se van a ver las rayaduras eso también nos ayuda a que el gel se diera mejor entonces pues bueno muchas gracias también a todas aquellas personas que me dieron el tip de que no puliera también aunque a mí no me había pasado pero pues más vale prevenir que lamentar chicas recuerda que si te gusta este diseño yo te invito a que le des un like al diseño al vídeo que lo compartas que te suscribas al canal y clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada vez que yo subo un vídeo y que me dejes sus comentarios que te pareció este diseño que te gustaría ver en este canal o qué diseño quisieras que yo estuviera que yo conforme vaya pasando el tiempo o los días yo voy a ir subiendo una petición pues si las peticiones que ustedes me vayan haciendo aquí como pueden ver les mostré anteriormente los dos geles en los dos geles o esmalte en gel que vamos a estar utilizando que es este blanco con el que estamos poniendo esta línea y es un dorado de la marca r r s o r j algo así y este y este pincel liner de punta delgadita larga con la que vamos estar con la que me voy a estar ayudando para hacer algunos trazos como les dije este diseño fue una petición de una de mis suscriptoras que me dijo que hiciera un diseño gótico y pues esta fue la idea que yo tuve amiga espero que te guste y tú sabes quién eres porque ya ven que yo soy muy distraído chicas trato siempre de subirles los vídeos o las peticiones pero si soy muy distraído con eso de que quién me las pide entonces pero al momento de verlo yo sé que te vas a dar cuenta que fuiste tu amiga porque fue la única que me pidió este diseño y tengo otros otras peticiones que yo conforme voy a ir subiendo vídeos se los voy a ir se los voy a ir compartiendo para ver qué tal les parece las ideas que yo les traigo compartir aquí solamente vamos a hacer como dos triángulos uno como invertidos ahorita para formar esta estrella que tiene este símbolo o esta estrella que estas uñas góticas las me dio una idea un poquito de idea con unas que vi en internet no es el mismo diseño por eso no digo que lo recreé pero me di una idea de esta estrellita ahora solamente lo que vamos a estar haciendo aquí vamos a estar dándole luz a las líneas blancas con este esmalte en dorado es muy 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 tenue muy poco lo que le vamos a dar pero si se alcanzan a ver los destellitos es sólo lo que quería lograr como darle un poquito de luz a estas a estas crucecitas a estas líneas y pues espero que en verdad les guste bastante no puse pedrería ahora así como como estamos acostumbrados a ver aquí en mi canal que le cuelgo casi hasta el molcajete las uñas pues no ahora como como ustedes saben la tendencia es no traer tanta piedra en las uñas solamente una que otra y eso fue lo que hice aquí chicas vamos a empezar a aplicar lo que es el pegamento para foil este pegamento a mí me encanta porque está muy 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 bueno aquí lo vamos a aplicar en toda la base de la uña y vamos a dejar que seque perfectamente bien como sabemos cuando el pegamento de foil seca cuando el pegamento se vuelve totalmente transparente ahí es el momento en que nosotros podemos llegar a pegar podemos pegar ya el foil y estaremos este 100% seguros de que se va a pegar o sea se va a adherir y ahorita ustedes a continuación lo van a ver vamos a estar usando dos foil uno así como muy gótico y el otro es un plateado pero con unas figuritas bien rarito así pero está muy bonito aquí como pueden ver se empieza a poner cristalino y este es el plata que les muestro aquí con el que vamos a estar poniendo aplicando en esta la uña como pueden ver se puso el dedo bueno la uña se puso transparente así como si estuviera negra y así a la primera es como pueden ver así queda el foil ya solamente en algunos pedacitos donde no quedó el foil así como muy bien adherido pues ahí le vamos dando un poquito de de como se dice toquecitos con el mismo foil para irlo acompletando después ya con el dedo si te quedó levantadito o algo así le puedes así como a mí miren aquí le nomás le lo sellé bien así con el dedo y esta es la resina de fantasía con la que vamos a estar pegando unos cristalitos solamente en las en dos puntas de la de la cruz y después le vamos a poner el gel finalizador recuerda que cuando pones foil hay que sellarlo con dos capas de del finish gel o del brillo hay que ponerle dos capitas para no tener el problema de que el mismo foil se levante o levante el gel si le ponen solamente una capa pues ya después de eso ya casi se va a terminar el video ya casi les voy a enseñar el resultado ya solamente pego esta última piedrita aquí en esta uña ponemos el gel ese es el gel que vamos a estar utilizando muy bueno no se donde lo puedan conseguir pero está muy 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 bueno voy a dar finalizado este diseño poniéndole este gel hecho aceite de cutícula hay una personita que me dijo que me había echado mucho aceite de cutícula pero pues es que la verdad pues el aceite de cutícula es muy baratito chicas ustedes aviéntense un resto para que se les quite esa resequedad de la de esa área y pues bueno aquí ya les voy a enseñar el resultado esperando que les haya gustado suscríbete y comparte y déjame tus comentarios peticiones críticas o constructivas lo que quieras que sean constructivas porque si son comentarios malos yo los elimino y última vez que ven mis videos si me los ponen críticas constructivas no hay problema ese es el resultado esperando que te haya gustado amiga y a todas las todas todas las demás regálame un like si así es y pues están súper bonitas a mí sí me gustaron bastante chicas espero que también a ustedes está muy gótico y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez